Hola, soy Nelson, acompáñame a conocer el restaurante Tanacu. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Nelson, bienvenido a Tanacu. Muchas gracias. Este lugar te va a encantar. Yo creo que me han hablado maravilloso. Vean ustedes. Miren por aquí. Te sento bien hermoso. Mucho gusto. Vean la cartilla. Te sento bien. Te sento bien. Te sento bien. Te sento bien. No entra. Todo el medio centro. Te sento bien. Te sento bien. ¿Lo ven? urun todo el medio… A los ARS, ¿están papitas? Muchas gracias, muy bien, muy formado, mire de mano. Yo continúo aquí, disfrutando de esta maravillosa fruguesa. Bueno, terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!